Aún se están tocando puertas para obtener el recurso que pueda generar la remodelación completa del Mercado Gómez Palacio. Humberto Rosales Vadillo asegura que es tardado, pero se va a lograr homogeneizar este espacio comercial. Estamos nosotros trabajando con recursos federales, estamos haciendo las gestiones necesarias. Nos pidieron un proyecto para que nosotros pudiéramos tener sustentado un expediente técnico para que pudiéramos tener el complemento de lo que sería la segunda etapa. Estamos a la espera de que estos recursos federales pudieran ejercerse. Quiero decirte que en ese tema estamos nosotros a la expectativa. Y en ese tema, sin duda alguna, seguiremos pugnando muy fuerte con la gestión ante el gobierno federal para que podamos bajar estos recursos. El director dio a conocer que después de la remodelación de la parte siniestrada por el incendio que se suscitó a inicios de año, se inició a tocar puertas para obtener un recurso extra que se pueda utilizar para remodelar el resto del Mercado Gómez Palacio. Esto aún sin resultados positivos. La gestión se hace en México, se tocan puertas, se meten proyectos llave en mano, se meten proyectos expedientes técnicos. Y la verdad de las cosas es que hay que tener paciencia y hay que hacerlo. La gestión de los recursos no es fácil, pero sin duda alguna el gobierno municipal en esta administración, que está a punto de cumplir dos años en septiembre, no ha solicitado un solo crédito bancario, no debemos nada, al contrario, hemos bajado la deuda. De 500 millones de pesos bajamos un 25% de deuda, de tal forma que la tendencia en este gobierno municipal es hacer más obra pública sin deuda pública. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.